Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días, ahora sí que me agarraste con el taco en la mano, pero estamos bien. Oye, pues una más, tenemos que comentar una más del presidente de la república con este novelesco asunto también del narcopresidente, con los reportajes que le han sacado medios de comunicación de los Estados Unidos. Ayer, pues una vez más, agarra contra todo mundo, contra la Suprema Corte de Justicia, y ayer, pues esta compañera de Univisión, Jessica Cermeño, digo, estaba calientito, entendemos que estaba calientito el presidente, por lo que le sacaron de este reportaje que viene de Estados Unidos, y que por cierto, viene otro más, al parecer, de New York Times, aunque él dice que son pasquines inmundos, pero bueno, tan son pasquines inmundos, será lo que sea, pero le ha repercutido en el ánimo del presidente. Y bueno, ya también se echó de enemigos, aparte de, pues la reportera que firma, y la jefa de información en México de este diario, que presentó ayer el presidente una lámina completa de, pues este correo que le mandaron a Jesús Ramírez, en donde le hacían unas preguntas, y bueno, pues ahí se dio a la tarea de decir que es un pasquín inmundo, pero además, pues lo que le han recriminado es que enseña el teléfono de esta persona, lo da a conocer, lo que hasta para la Comisión de Derechos Humanos, pues no tanto la de mexicana, porque sabemos que esta comisión no hace nada, pero al INAI sí le llamó la atención, y al parecer va a hacer una denuncia pública, porque esto, pues se va en contra de la protección de datos de todos nosotros, de todos los que nos dedicamos a los medios. Pero aparte de eso, Teodoro, preocupa, sabemos que el presidente de la República tiene una investidura como tal, pero también es cierto que ya Andrés Manuel Obrador le está ganando el ego personal. No va a Acapulco y sale a las calles porque dice que tiene que, pues tiene que defender la imagen del presidente. Y ayer, y hoy en la mañana, dijo que pues la dignidad del presidente tiene que defenderse, pero, pues Teodoro, hay muchas formas de defender la dignidad. Ya varias personas, incluidos senadores y diputados, claro, de la oposición, de los de Morena, nadie se ha atrevido a decir eso, pero pues la dignidad de una persona se puede defender incluso con los recursos jurídicos que se tienen. Hay jurídicos, medios jurídicos nacionales, medios jurídicos internacionales, y si el presidente piensa que le están levantando un falso que no es cierto, pues hay mecanismos incluso de carácter internacional jurídico en donde él podría demandar, aunque claro, está en la máxima de de jurídica que dice que el que acusa tiene que aprobar, pero cuando se trata de defender la dignidad, pues debería de hacer un contraataque, hacer una denuncia, pues pública, de manera nacional e internacional, incluso en la en en el sistema jurídico de los Estados Unidos, en todo caso, si quiere lavar su nombre. Lo que no podemos aceptar, Teodoro, es que cualquier periodista, hombre, mujer, que vaya a la mañanera, si no es de los que les hacen, le hacen preguntas cómodas, entonces sí las aplaude, pero cuando alguien se atreve a hacerle alguna pregunta que no le gusta, pues reacciona como reaccionó hoy en la mañana. Y yo siento que no es la manera de un de un jefe de estado, el el en este caso, el defender su dignidad, porque entonces ya está defendiendo, no la dignidad del primer mandatario de nuestra nación, sino está defendiendo la dignidad personal. Hoy en la mañana, Azucena Oresti entrevistó al ex canciller Marcelo Ebrard, y bueno, Marcelo Ebrard asegura que Estados Unidos no le perdona la intervención al presidente en el caso del general Cienfuegos, y bueno, pues eso sabíamos que iba a traer consecuencias. Yo lo critiqué en su momento, y dije que el presidente se había ceñido, pues a los deseos y a las invitaciones de las fuerzas armadas, pues para que saliera, sacara a la cara por un ex secretario de la defensa. Entonces, de que va a haber repercusiones, va a haber repercusiones en todo caso, pero insisto, entonces si se trata de defender la dignidad, pues hay medios, hay medios jurídicos que lo pudiera hacer y no recalar contra todo mundo. Ya ves, ayer también se manifestó de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces, dicen que el Norma Piña les da licencia para robar. Entonces, todos los que roban que no son de su equipo, entonces sí está mal, pero los que roban que sí son de su equipo, incluyendo a sus hijos, porque bueno, todos los videos que han salido y todas las pruebas de contratos, pues nada más dice que no es cierto y no es cierto, pero tampoco presenta una prueba fehaciente de que los reporteros están diciendo mentiras. Pero en fin, Teodoro, ya es viernes, nos vamos de fin de semana, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.